...macho periodista, usted lo puede leer en SDP Noticias. José Luis, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Caimé, pues aquí regresando de la Pascua. Un saludo a todo el auditorio. Ya lo veo, te tomaste muy en serio las vacaciones, José Luis. Una semanita. Creo que yo me pasé de guardia la Semana Santa, tanto en SDP como ahí con Ciro, y pensaba que iba a ir contigo, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Oye, sí, te vi que subiste ahí al pie del cañón con Manuel Feregrino, que ibas a ir a hacer una visita a Iztapalapa. ¿Fuiste a Iztapalapa? Pues fui a Iztapalapa porque la verdad es un fenómeno social que impresiona la cantidad de gente. Tú ves un fervor realmente un poco pagano, a veces un sincretismo muy singular, pero sin duda que sigue siendo una expresión de fe que se manifiesta año con año allí en Iztapalapa. Millones de personas van a esta celebración, a la pasión y muerte de Jesucristo. Es todo un fenómeno social. Muchas, muchas, miles de personas. Los ocho barrios de Iztapalapa, pues en buena medida, a lo largo del año, gira alrededor de la pasión de Cristo, esta que se vive en Semana Santa. Oye, pero hoy vamos a platicar de esta encuesta nacional de seguridad urbana. Muy tempranito platicábamos con la gente del Inegi. Está interesante el fervor, pero también el temor que tenemos cuando salimos a la calle. Qué fuerte está todo esto, ¿no? Pues sí, Jaime, sin duda. Mira, las cifras que presentó el Inegi son como para preocupar a cualquiera de los analistas que pues ahorita, claro, aprovechan el sensacionalismo del Bodevil, de la captura de Javier Duarte y su red de corrupción. Cosas que ya están en manos de la justicia. La percepción de inseguridad que existe en México es altísima. Hay un caso muy sintomático, el de Catepec, que el noventa y tantos por ciento de la gente se siente insegura. Y todavía el gobernador del Estado de México, Herubera Ávila, piensa que pues lleva muy bien el Estado y que hasta aspiraciones presidenciales mantiene. Yo creo que tener en este momento insensibilidad con respecto a un tema como la inseguridad que se está viviendo y que se manifiesta en forma dramática, asesinato de periodistas, robo en autotransportes, de pasajeros a casas, habitación. Tú ves escenas en la televisión en donde aprovechando un alto de un semáforo, un grupo de delincuentes perfectamente organizado te bajan de tu carro, te quitan tus cosas, corren en sentido contrario y se van. La inseguridad está convirtiendo, yo creo que junto con la corrupción, en uno de los dos principales problemas que agobian por ahora a la sociedad nacional. Yo vi con cierta suspicacia una declaración a media semana de Mario Fabio Beltrones que insistía en hablar de un gobierno de coalición en un foro que no me acuerdo cuál es al que lo invitaron y creo que le dieron espacio a los medios diciendo que el gobierno no era una cosa para aprendices. Yo creo que cuando uno habla de una situación tan delicada como esa, pues debe ponerle nombres de apellido a lo que está declarando. Si él cree que el gobierno no es cosa de aprendices, pues debe ser porque algo está sintiendo al respecto. Yo me preguntaba quiénes son los aprendices del gobierno Videgaray o Sojorio, el propio presidente Peña Nieto, pues que lo diga, pero que no deje a la gente, pues solamente a la buena de la especulación, cuando en el país existen, yo te aseguro Jaime, que hay más inseguridad en otros municipios del país vete a la frontera, ¿verdad? Tanta o más inseguridad como la que existe en Catepec. Como lo mismo, hay más corruptos libres que los corruptos presos que han alcanzado a agarrar. Oye, ahorita que estás comentando eso, ayer veía un Twitter que decía ya hay más, ¿cómo decían? Ya hay más ratas que dinero, una cosa así. Oye, pero hoy, por ejemplo, Carreño, en el Universal, en la página, en la A18, su cartón, los egresados, y sí trae a un maliofabio Bertrones diciendo ahí, muy serio, el gobierno no es escuela de aprendices. Y en la parte de atrás, pues a los ciudadanos de a pie, con un diario del Universal, están platicando entre los dos y dice, lo malo es que muchos llegan ya con título de ineptitud y posgrado en rapiña. Es el cartón hoy de los egresados de Carreño. Bueno, pues yo creo que sí, mira, aquí la percepción de inseguridad debe ser una prioridad sobre el hecho de que se esté debatiendo si en el gobierno existen una serie de personajes a los que, pues, hacen decir a una gente como Bertrones que son aprendices y que el gobierno debe ser una instancia para que los aprendices entren a realizar un curso. Pues a él le dieron chance de ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, le metieron una paliza y ahí pareció que, pues, él era también un aprendiz en la política, algo que le podían regresar pues todos los gobernadores que perdieron en las elecciones que se jugaron cuando era presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Pero ese no es el caso. El caso es que hay dos graves problemas. Uno, los corruptos que están afuera, los corruptos que están adentro, pues, ahora sí que acogiéndolos a la Semana Santa, pues, gracias a Dios, ya están adentro. Pero los corruptos que están afuera, ¿qué va a seguir pasando con ellos, ¿no? Hay corruptos prófugos, ¿verdad? Y hay corruptos que se pasean por la calle tan campantes y el otro hecho, el hecho de la inseguridad, es un hecho en el que yo no creo que la situación de parte del gobierno sea tan insensible pues para como no ver a toda esa gente que en el cartón de Carreño venía atrás padeciendo hambre, desempleo y ahora suma la inseguridad. Yo creo que esa gente pues piensa, reflexiona que en un momento determinado lo que quiere es calidad de vida. ¿Para qué quiere que le consigas un empleo si al otro día por la inseguridad lo matan? Sí, son cosas muy sensibles, muy graves y muy delicadas y que le llegan a la ciudadanía. Pues, José Luis, muchas gracias por entablar esa comunicación esta mañana de sábado. Te seguiremos escuchando en los espacios de Ciro y también, por supuesto, te seguiremos leyendo ahí en SDP Noticias. ¡Fuerte abrazo, José Luis! ¡Fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio, Jaime! Que estés muy bien. Que estés muy bien, es José Luis Camacho, periodista. Usted lo puede escuchar aquí y ver también en el espacio de Ciro por la mañana y también lo puede leer en SDP Noticias. Oigan, hay información importante que se está generando allá en Tamaulipas.